Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegurate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!